Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pecar, eh Está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre la baila Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre la baila Pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista el port Tiene el Buri aquí en el Perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psycho estoquea No breguen en la calle pero está baquea La baby está muy dura pa' mí que está baquea, eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro llantos y to' la